El fútbol es mi life Nunca pensé en dejarlo de jugar Si hago un partido mal, la cabeza agachada No lo puedo negar El balón dividido con fuerza No puedo dejar que se lo lleve el rival Intenso siempre en el campo Y al acabar la mano se le da Con unos más y con otros menos Pero en el campo guerreros Si no se puede más Cambio y fuera y más compañeros Si las cosas no salen, se intentan de nuevo Pero a veces puede la presión Y no se ve el talento Pregúntale a tu amigo que juega Que se sienta el equipo en aportar O si no, pregúntale a un mister Que el plantamiento salga mal Son detalles pequeños Que pueden hacer que todo pueda cambiar Pero de eso también se trata El fallar forma parte del plan En el campo respeto Así es como me enseñó mi edad Para que nadie te lo falta a ti Nunca te dejes achantar La fa nunca se pierde Y desde ni no lo solía pensar Aunque el sueño no se cumpliese El fútbol iba a disfrutar El compañerismo siempre Eso era el team más fuerte Me gusta el balón al pie Y de ahora el espacio Soy asistente Asistente y también llegador En busca de un pasatrás A la frontal como Toni Kroos El fútbol es mi life Y nunca pensé en dejarlo de jugar Y si hago un partido mal La cabeza agachada no lo puedo negar El balón dividido con fuerza No puedo dejar que se lo lleve el rival Intenso se pone en el campo Y al acabar la mano se le da La gente del barra escuchó a mi letra Y no se lo solía creer Porque a la derrambo Si con un balón me vieron crecer No fue la vida que quise llevar Pero era la que estaba viviendo Haciendo deslizamientos Traté con enemigos violentos Si violentos Pero nunca me quise desviar El objetivo está muy claro Y solamente avión plan A Mimar el balón se me da bien Nunca hay nervios en mis pies No quieras perder sin antes ganar Y no quieras ganar sin antes perder Tengo al fútbol de psicólogo Y luego escucho que solo dar Patadas un balón Ellos nunca lo entenderán No sé por qué no me extraña Que el dolor no me afecte más Acabé perdiendo amistades Que siempre pensé que iban a estar